17 horas 6, minutos 20 grados 3, la temperatura y momento de política internacional de la mano del negrito, elecciones en China y que paso campeón? Reunión del partido comunista, del congreso del partido comunista chino, terminan los 10 años... Pero se digo elecciones, en realidad no son elecciones en el sentido tradicional, pero claro, pero no es el que uno piensa. Terminan los 10 años de Hu Jintao y comienzan los 10 años de Xi Jinping. ¡Te los aprendiste de memoria! Terminan los 10 años de Hu Jintao y comienzan los 10 años de Xi Jinping. Voy a decir algo a favor del negro, porque justo está tapado, lo está diciendo sin leer, se lo aprendió de memoria, te están tapando negro y no podés humillar con tu conocimiento de chino. Hu Jintao, en sus 10 años de gobierno en China, cuadruplicó el Producto Bruto Interno de China. Hay que recordar, son 1.350 millones de habitantes. Tienen que cuadruplicar eso. Y gracias a que hace 40 años se implantó aquel régimen de un hijo, o sea, del hijo único por matrimonio, hoy son solamente 1.350 millones. Son pocos. Si no, podrían ser el doble o el triple, y el planeta sería una sucesión de guerras por la alimentación, el agua, etc. Son 1.350 millones de personas que comen todos los días ahora. ha incorporado 500 millones a la vida por sobre el nivel de pobreza y de falta de alimentos. 500 millones. No, 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 ya lo sé. Mirá si serán tantos que hay un mito que dicen que si los chinos todos juntos al mismo tiempo saltan... No, 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 no te rías. Hay un mito geográfico que es que si todos los chinos al mismo tiempo saltan... Estamos hablando de policía. Podrían llegar... Escuchen, por favor. Estamos hablando de policía. Pero escuchen, por favor. Podrían llegar a desviar 4 segundos grado el eje de la Tierra. Y es cierto. Por la cantidad de gente que son, son la tercera parte de la población mundial. Sí, yo te pido disculpas en nombre del programa. Bueno, dentro de 15 años va a ser la primera potencia del planeta. Es ahora el mayor exportador y el mayor importador del planeta. Y dentro de 15 años va a superar a los Estados Unidos. Entonces este Xi Jinping, que es un personaje clave, es hijo de un funcionario del Partido Comunista que fue perseguido en su momento. Y está casado con la mayor cantante de ópera de China. Un tipo cultísimo. Estudió y trabajó en los Estados Unidos. Estudió en las mejores universidades norteamericanas. De modo que se vienen 10 años de una China particularísima. Y el primer objetivo es crecer al 7,5% anual. Acá cuando la Presidenta dijo que era un acontecimiento de enorme trascendencia mundial, los medios de derecha como Clarín y La Nación se le rieron. Y me parece que es lo más importante que ha ocurrido en las últimas décadas. Que no salten negro, que no salten jugo. Ahora, una pregunta que va a hacer Enrique. Una pregunta que va a hacer Enrique. Pero que vos no me sacás crédito. No, ¿cómo te vas a sacar crédito con lo que te admiro? Estuviste en otra trama y ya te consagraste. Ahí está. Más de ahí ya no, ¿a dónde va a ir? Aprocate que tenemos que seguir con los programas. No, me gustó lo que dijiste particularísima. Porque nunca entiendo. Por un lado se venera Mao Zedong. Y por otro lado es una pregunta desde la ignorancia. Hay una apertura al capitalismo muy importante, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿O estoy equivocado? Sí. Este congreso acaba de designar jefe de las Fuerzas Armadas Chinas al último sobreviviente de la larga marcha de Mao Zedong. Esto responde a tu pregunta. Se respeta todavía a aquellos procedimientos. Lo que pasa es que ellos también tienen una forma de ver la política completamente distinta. Hoy el comunismo chino es otra historia. Vamos a cambiar de tema ahora. Volvemos a la Argentina. Pasamos al caso policial que nos conmocionaba la semana pasada. El hallazgo del cuerpo de Sofía Viale, allá en General Pico, La Pampa. Y lo cierto es que en realidad están trasladando al supuesto asesino de comisaría en comisaría. La noticia de ayer era que había sido internado tras una hemorragia. ¿En qué situación está ahora, Mariana? Mirá, muy interesante lo que está sucediendo, el impacto que ha tenido este trágico desenlace que tuvo la desaparición de Sofía Viale, que estuvo 67 días desaparecida, recordemos, hasta que fue encontrada, muerta, debajo de una parrilla de quien confesó ya que fuese el autor, ¿no? Ya confesó. Sí, Juan José Hansen, un vecino a 100 metros de la casa. Lo que está ocurriendo es que en ninguna localidad de La Pampa quieren tenerlo ni detenido. Esto es lo que está ocurriendo. Se están haciendo puebladas manifestaciones por donde se enteran que ha sido trasladado. Vos fíjate que fue detenido al día siguiente de encontrada ella, el cuerpo de Sofía, el 5 de noviembre, recordemos que tenía 12 años, fue detenido en la localidad bonaerense de América. Fue trasladado a Metileo, una localidad de La Pampa, de ahí lo trasladaron a Santa Rosa, a la capital. Fue declarando y fue en distintas instancias judiciales. Derivado a Colonia Varón y el fin de semana a la Adela. Cuando se enteran los vecinos de la Adela, que empezó a trascender, porque había muchos móviles policiales, ¿no? Y empezaron a preguntar qué pasaba, que había, imagínate, pueblitos muy chiquitos, muy tranquilos, con tanta policía. Hasta el intendente tuvo que llamar a las autoridades de la provincia de seguridad para saber qué pasaba. Y le dicen que estaba Hansen ahí detenido, hubo una manifestación de vecinos y lo tuvieron que trasladar. Después fue al hospital de General Hacha con esta hemorragia que vos decías. Y ahora, la última información, dice que no quieren decir a dónde lo mandan, a dónde lo llevan. Porque justamente para evitar estas manifestaciones de la gente que no lo quiere ni detenido, este personaje que obviamente ha hecho y ha reconocido ser el autor de este horrendo crimen de esta niña de 12 años. Sí, y hay una cuestión también que tiene que ver con el código interno calcelario, y es que los violadores son tremendamente maltratados también adentro del penal en el que estén. Por lo tanto, también no la va a pasar bien, va a tener que estar muy... No va a pasar al fiscal también de la casa. Sí, está internado el fiscal. Esto por parte de la gente que ante hechos tan terribles y tan dolorosos, reacciona quizás equivocadamente. Porque acá la policía, cómo investigó la policía, cómo se investigó. Reacciona equivocadamente. Y una cosa, ayer hubo una manifestación, se inauguraba el autódromo, el gobernador de La Pampa, Oscar Jorge, inauguraba el autódromo en Santa Rosa, y hubo una manifestación justamente también de vecinos reclamando justicia por este caso, por la investigación, por lo que, bueno, hubo 67 días que no se la encontró a Sofía y estaba a la vuelta de la casa, ¿no? Corte volando en el bloque que viene. Osvaldo te cuenta cómo viene el Festival de Cine de Mar del Plata. No te vayas.